Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase de Lengua y Literatura. El objetivo de la clase de hoy es generar en los estudiantes recordatorios de temas del ciclo anterior a través de las clases dinámicas. El primer tema que hoy vamos a revisar, a recordar, es la novela hispanoamericana. Se dice que la novela hispanoamericana antes del siglo XX no tenía ningún reconocimiento, no era conocido a nivel mundial, por lo tanto surge su auge en el siglo XX. Y nos dice que es un experimento, un auge extraordinario. La novela se convierte en un medio para la búsqueda y la expresión de la identidad americana, lo que les mencionaba hace pocos segundos. Dentro de esta novela hispanoamericana llega la novela realista, que es, que imita en sí los modelos realistas del siglo XIX. Entre ellos tenemos tres grandes novelas. Tenemos a la novela de la tierra que tiene como característica el intento del hombre por dominar la todopoderosa naturaleza. La segunda novela que se encuentra es la novela indigenista, que es las condiciones de vida de las clases oprimidas, en este caso hablamos de los indios y los mestizos. Y tenemos por última novela, la revolución mexicana, que es la que tiene un estilo realista, un lenguaje cercano al reportaje periodístico. Cada una de estas características ingresan dentro de lo que es la novela realista, que se subdivide, en este caso, en estas tres grandes novelas, que son las que permiten dar auge mayor a lo que es la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Otro tema que debemos recordar es el resumen. ¿Qué es el resumen? Muchos de ustedes han realizado a lo largo de su vida estudiantil qué es un resumen. Es la manera en cómo se resume, qué debemos hacer en un resumen. Pues vamos a recordar un poquito de las estrategias que se deben de utilizar para realizar un buen resumen, puesto que esto estará dentro de nuestro trabajo en este nuevo año lectivo también. Se dice que el resumen es un escrito que permite al lector informarse del contenido de un texto escrito, conferencia o distracción. Se dice que el arrae resume en a breves términos, precisos, y considera tan solo y repite abreviadamente lo esencial. Quiere decir, en pocas palabras, que el resumen debe ser algo conciso, preciso, y además debe de no redundar en las mismas palabras, seguir recordando lo mismo, sino que presentar primero las ideas más esenciales, concretas, que nos lleve al tema que estamos resumiendo. Y su estructura tiene a la referencia que identifica y localiza el documento. En este caso ubicamos, recuerden lo que son las referencias bibliográficas, las citas textuales, que hacemos uso de quién, de quién hemos hecho el resumen, o de qué parte del libro, del documento que hemos tratado, hemos revisado. Pero debemos ubicar la referencia bibliográfica, que a la última siempre van a encontrar en un texto digital o un texto impreso, y ustedes van a encontrar de dónde fueron ubicados ciertos tipos de citas textuales. Por ello, se dice que entonces, tiene que tener, recuerden lo que hacíamos de las fichas bibliográficas, que teníamos qué cosas, el nombre del autor, el título del libro, teníamos el año en que era editado el libro, la editorial y la ciudad donde era publicado. Entonces, esa es parte de la referencia en cuanto usted haga un resumen. Cuando se le indique, haga un resumen de tal tema, usted va, busca libros, investiga, y todas esas referencias es lo que usted ubica en la primera parte de la estructura de un resumen. Luego viene el cuerpo, que es el contenido, todo lo que usted quiera indicar en este trabajo, en este resumen. Y por último, tenemos la firma, que identifica a la persona que realizó dicho trabajo. En el subrayado, que también es una de las técnicas de estudio muy importantes para los estudiantes, es que es destacar con líneas, rayas, o colores, o señales, frases esenciales, y las palabras claves de un texto. Recuerde que cuando hablamos de palabras claves, son aquellas que se están varias veces, se encuentran varias veces dentro del texto, y habla directamente, está ligada con qué, con el tema que estamos tratando o estamos leyendo en este caso. Se dice que para subrayar, se debe tener, ¿qué cosa? Las palabras claves. Y se deben de mantener los nombres propios, fechas. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar en un caso, en este caso, como el subrayado, no podemos, no se debe, no se admite que se cambien las fechas, o se omitan fechas importantes y relevantes, e inclusive, asimismo, los detalles de ciertos temas de ese texto que estamos tratando. Entonces, queremos recordar que tienen que tener las palabras claves, no se puede cambiar los nombres propios, ni fechas, y mantener siempre los detalles más relevantes del texto. Y, además de ello, tenemos las ideas fundamentales, que en este caso estamos hablando de sus ideas principales. Bien, otro de los temas que tratamos, y este año, dentro de lo que es su materia de lengua, ustedes van a realizar muchos tipos de comentarios, porque vamos a escuchar, y la finalidad de este año es que usted tenga mucho criterio personal, usted pueda desenvolverse y decir y fundamentar cada una de sus opiniones. Y el comentario es uno de los hechos y técnicas que usted debe de utilizar. Se dice que es una opinión, parecer o juicio o consideración de alguien acerca de un tema, desde cualquier esfera y por naturaleza humana. ¿Qué nos está hablando directamente? Cuando hablamos de un comentario, estamos hablando de la opinión personal, de la persona que está interviniendo en ese momento en el determinado tema que se está tratando. Y se dice que los pasos para escribir un comentario es plantear y delimitar el tema. O sea, ¿qué tema usted va a tratar? ¿De qué quiere hacer referencia? Dice, bosquejar las ideas principales, mantener como, al decir bosquejar es tener un borrador de ciertos temas o ciertas ideas que usted quiera dar a conocer al momento de hacer su comentario. Emitir juicios de criterio sobre el asunto y plantear la solución más oportuna. Si usted está dando un comentario, puede también plantear una solución a cierta situación. De pronto es una problemática que está existiendo y si usted cree conveniente o viable algún tipo de solución, usted lo puede plantear a través del comentario. Se dice que las recomendaciones para realizar un buen comentario es escribir directamente sin rodeos, o sea, ser directos, objetivos, no utilizar un lenguaje doctoral. Hablamos de que no utilice ciertos significados o palabras que sean difíciles de comprender para las personas que va a ser realizado este comentario. Diríamos que si hablamos de palabras científicas a personas que estamos tratando de un tema que no es para este mismo grupo de personas, este mismo nivel de personas, no sería conveniente, puesto que no nos entenderían de qué estamos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de un comentario científico, de un trabajo científico, no entenderían las personas que están de simples lectores. Nos dice que tenemos que utilizar frases concretas, precisas, objetivas, sencillas y a la vez elegantes. Una vez más, hemos visto que es ser concretos en cada uno de los trabajos, en el resumen, en el subrayado y en el comentario. El editorial, que es el siguiente tema que tenemos en nuestra pantalla, es el análisis y enjuiciamiento de hechos más sobresalientes del día, en el diario o de la semana. Muchos de ustedes alguna vez tienen que haberles mandado en la materia de lengua y literatura a realizar algún tipo de editorial. Y dentro de sus características, dice que es contundente, porque va directamente a lo que quiere expresar, sin dar rodeos ni titubeos. Se dice además que es afirmativo, que busca proponer las soluciones, penetrante, que no busca una forma superficial, sino que va a lo profundo del tema que quiere tratar. Ágil, debe haber mucha fluidez del lenguaje, claridad y la lógica en cuanto a lo que se está indicando. Convincente, porque debe de argumentar para poder persuadir aquí al lector, a la persona que está recibiendo o está leyendo, en este caso, el editorial. Vendríamos también a llamarle el receptor, ¿no? El que recepta la información. También debe de ser breve. Recuerde que si hablamos de breve, tiene que ser no extenso el texto que estemos hablando en este editorial, sino que debe de ser conciso, preciso. Trascendente, que resulte de una manera tan influyente y tan importante al momento de la confrontación, ¿de qué? De los juicios. Pues bien estudiantes, para concluir, recuerde que dentro de todos los temas que hemos tratado en esta clase, son técnicas de estudio que ustedes van a utilizar en este nuevo año lectivo. No solamente con la materia lengua, sino con cada una de las materias, porque lengua va ligado con muchas de las materias que ustedes van a recibir este año. E inclusive será una práctica sumamente importante en cada uno de ustedes al momento de realizar sus estudios. Les he dicho y les he comentado siempre que si usted tiene 20 páginas para leer, si usted hace un buen subrayado, un buen resumen, podrá utilizar estas técnicas y le permitirá mantener que un comentario de aquello que ha venido estudiando y posesionar en su mente una mejor manera de estudiar. Para recordar, no nos olvidemos que estas preguntas que quedan colgadas en el video van a ser parte de su prueba de diagnóstico. Le recomiendo que cada una de estas preguntas las desarrolle en un cuaderno de apuntes y pueda usted así estudiar de una manera más óptima. Se dice que la primera pregunta es que ¿en qué siglo tuvo auge la novela hispanoamericana? Ya lo hablamos. Menciona los grupos que se iniciaron en la novela realista. Recuerde que son tres. Además, ¿qué nos dice la RAE según lo que significa el resumen? Mencione la estructura del resumen. Recuerde que también ya lo revisamos. ¿A qué se denomina subrayado? ¿A qué se denomina comentario? Mencione los pasos para escribir un buen comentario. Mencione las características de un editorial. Bien estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy buen día, pero por sobre todas las cosas, recuerden que cada trabajo, cada desarrollo de preguntas es en su cuaderno de apuntes o en su hoja, donde usted lo quiera realizar. La situación es y lo importante y el objetivo es que usted pueda estudiar de una manera más óptima para su prueba de diagnóstico y así sucesivamente para todo nuestro año lectivo. Muchas gracias. Tengan muy buen día. Gracias.